Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. En cuanto al término ecumenismo, más que todo, más que el término, un poco más sobre la historia del ecumenismo, se han dado diversas conferencias a nivel mundial por parte del protestantismo. En estas conferencias, se habla de la conferencia mundial de Etimburgo, en Escocia, en el año 1910, que viene a ser como el punto de partida del moderno ecumenismo. Poco antes de 1910 ya se habían dado algunos intentos, se habían venido hablando, se habían dicho algunas cosas, pero a partir de esa fecha se toma más en serio el ecumenismo procedente del sector o de ambientes protestantes. El movimiento Fe y Constitución, el movimiento Fe y Vida, o Vida de Acción, perdón, son dos movimientos que trabajaron, comenzaron a reunirse en 1927 en Francia, en 1937 en Edimburgo, para trabajar acerca de los temas teológicos, aspectos teológicos, que tienen que ver con el ecumenismo, el cristianismo. El movimiento Vida de Acción, que también se reúne, organiza dos conferencias universales, una en Estocolmo, Suecia, y otra en Oxford, Inglaterra, en 1925-1937, para profundizar sobre el tema del ecumenismo, profundizar un poco más acerca del aspecto teológico en sí, doctrinal. Y estas dos conferencias dieron paso a lo que se llamó más adelante el Consejo Mundial de las Iglesias, que se da en 1937, va a tener como trabajo más fuerte a partir de 1948, pero el Consejo Mundial de las Iglesias, propuesto por el protestantismo, por estos encuentros, por estas conferencias y por estos movimientos, da unos pasos, comienza a dar algunos pasos. Y este Consejo se propuso en un momento que se llamara Consejo Ecuménico de las Iglesias, o Consejo Ecuménico Mundial, pero algunos sectores un poco más radicales del protestantismo, como los ingleses, los mismos alemanes, han propuesto que no. ¿Por qué? Porque aparece el término ecuménico, de los concilios ecuménicos, podría confundirse con concilios ecuménicos, entonces prefirieron llamar mejor Consejo Mundial de las Iglesias. Este Consejo Mundial de las Iglesias ha tenido, sobre todo tiene su sede en Ámsterdam, Holanda, y para expresar esa invitación a la reconciliación dentro del cristianismo, dentro de las iglesias cristianas. La Iglesia Católica, hasta ese momento, había tenido quizás poca interés en esto del comunismo, en todas estas conferencias, pero ya a partir del año 60, la Iglesia de los años 60 para acá, comienza a tomarle más importancia a este movimiento ecuménico y comienza a participar, participa en el año 1961, Nueva Delhi, perdón, la India, donde es invitada, la Iglesia Católica participa como observador más adelante, comienza a ser invitada para otras actividades, y en esa misma época, en los años 60, al comienzo de los años 60, recordemos, el Papa Juan XXIII ha invitado, ha convocado el concilio, está próximo a iniciarse, en 1962 hasta 1965, y entonces la Iglesia también, a partir de ese momento, tuvo la iniciativa de invitar también observadores y personas de movimientos de denominaciones cristianas protestantes y de otros movimientos. El ecumenismo, si vamos a hablar de conceptos de ecumenismo, encontramos muchas definiciones y en los diversos autores vamos a encontrar muchas posiciones sobre el tema del ecumenismo. Todos concluyen, cuando se habla de ecumenismo, en el encuentro, en el diálogo, en la participación, en el respeto, ¿sí?, que tiene que haber y que debe ser así entre las diversas iglesias. Entonces se habla de un primer concepto, por ejemplo, que dice, que he colocado allí en la presentación, el ecumenismo, es una actitud de la mente y del corazón. Cuando hablamos de la actitud de la mente y del corazón, habla como actitud, ¿sí?, como actitud, es como gesto de apertura, ¿sí?, que tiene que tener toda aquella persona o que deben tener los miembros, las diversas iglesias a la hora de tratar el ecumenismo. Esta actitud de mente y de corazón nos debe mover a mirar a nuestros hermanos cristianos separados con respeto, comprensión y con actitud también de esperanza, debe estar de por medio de todo ello. El movimiento ecuménico lo señala Juan Bosch, que es un especialista en el tema del ecumenismo, las iglesias, eclesiología, y él, dentro de sus conceptos que maneja, señala que el ecumenismo no es un lugar de encuentro donde se da el triunfo de una iglesia sobre otra, donde se da la imposición del uno sobre el otro, no puede verse así el ecumenismo, habla más bien de que el ecumenismo debe ser visto como una confrontación fraterna, una confrontación entre hermanos, donde se ven los puntos que nos unen, los puntos que nos dividen, pero que más bien debe hacerse hincapié en aquello que nos une, en aquellas cosas que facilitan nuestro diálogo y que nos deben llevar a la final a buscar eso, la unidad, la finalidad del diálogo ecuménico, por lo tanto no es hacer conversiones tampoco, sino ante todo es un esfuerzo del amor cristiano para dar y recibir el testimonio del Evangelio. En algunos documentos de la iglesia, lo vamos a encontrar también un poco más adelante, Unitatis Radiante Gracio, que es el documento base que maneja el Concilio Vaticano II, en el número 8 dice que el alma, refiere que el alma del ecumenismo es la oración, el alma del ecumenismo es la oración, si no oramos, pues no va a haber ecumenismo, reaserio, y antes que eso, señala un poco antes, dice debe darse la conversión, la conversión, el testimonio, para que se dé propiamente el ecumenismo. Es también muchas otras cosas, organización, implica estudio, implica reflexión, estructura, pero ante todo es una actitud del espíritu, que se define como una actitud dialogal. Ya entrando al Concilio Vaticano II, nuevamente haciendo mención al documento, al decreto, el decreto Unitatis Radiante Gracio, recordemos que el Concilio Vaticano II tiene las cuatro constituciones, los nueve decretos y tres declaraciones. En ese orden, dentro de los nueve decretos, destaca uno exclusivamente dedicado al ecumenismo, que es este, Unitatis Radiante Gracio. Este fue uno de los últimos, no fue el último documento aprobado en el Concilio, es del 21 de noviembre de 1964, y posteriormente hay otro que se une, y que vamos a hacer mención, pero ya cuando hablamos del diálogo interreligioso. Cuando hablamos en este primer decreto, Unitatis Radiante Gracio, del Concilio Vaticano II, en el número uno, hace referencia a que casi todos, sin embargo, aunque de modo diverso, suspiran por una iglesia de Dios única y visible, que sea verdaderamente universal, y enviada a todo el mundo, para que el mundo se convierta al Evangelio, y se salve para la gloria de Dios. Al inicio, como la inspiración que tienen los santos, los padres conciliares, y el proponer dentro del perfil del ecumenismo, que busca la iglesia en ese momento, ya comenzaba a buscar, y que debe seguir buscando, es ante todo esa unidad, pero para la gloria de Dios, no para la gloria de la iglesia, no más que para la gloria de la iglesia, o para la gloria de unas personas, es para la gloria de Dios. Y se habla, comienza también a hacer referencia a diversos tipos de ecumenismo. Se habla del ecumenismo institucional, se habla del ecumenismo espiritual, y cuando se habla del ecumenismo institucional, el padre Congar, entre otros, hace referencia a que este ecumenismo institucional, es el que tiene que ver con las relaciones de diálogo, a nivel de, un poco así, no suena muy bien la palabra, pero un poco así la utilizan, a nivel de élite, a nivel de jerarquías, el ecumenismo institucional, es aquel ecumenismo que se lleva a cabo a nivel de encuentros formales, organizados, pero también se habla del ecumenismo local, otro tipo de ecumenismo que se desarrolla a nivel de diócesis, a nivel de parroquias, encuentros de comunidades, etcétera, que tienen también que ver los cristianos, los laicos, los miembros de la iglesia, en todos los niveles, y el ecumenismo espiritual, como ya lo hemos hecho mención en este número 8, refiere a que no se debe, a pesar de la larga tradición de todas las iglesias cristianas, no se debe descartar la oración oficial por la unidad de los cristianos. Esta oración oficial, nosotros lo notamos, aparece en los textos litúrgicos oficiales de las diversas comunidades católicas, también de las iglesias ortodoxas, de las iglesias anglicanas y protestantes, tienen mucha riqueza, poseemos una gran riqueza, ha existido, y esto tenemos que agradecerlo, cuando nosotros revisamos los misales, cuando nosotros revisamos todos los textos litúrgicos, encontramos una variedad de riqueza, y sobre todo lo que debemos pensar, yo lo pienso en lo particular, ¿cuánto tiempo ha llevado de trabajo todo esto? ¿cuántas personas se han dedicado con mucho esfuerzo y esmero a preparar, a preparar todo ese material que de repente nosotros como que lo vemos, esto ha estado aquí por la obra y gracia del Espíritu Santo, pero hubo un equipo de personas que se dedicó a tiempo completo, se esmeró en preparar todo aquello, precisamente pensando en la oración, pensando en el bienestar de la iglesia, y principalmente en esto que nosotros llamamos el ecumenismo, y en todo esto que hemos venido refiriendo. Cuando hablamos de Icta, podemos decir de lo que no es la unidad cristiana, la mayoría de los ecumenistas están de acuerdo en que la unidad cristiana no puede tratar de buscar una fusión de diferentes iglesias, vamos a unir iglesias, una aquí y de allá, en la que se nivelen y se uniformen, no se trata de uniformidad, en las diferentes estructuras litúrgicas y doctrinales, para constituir una iglesia totalmente uniforme en todos los sentidos, no se trata de eso. La unidad nace principalmente del diálogo, y ese diálogo se da ¿dónde? Ese diálogo se da en el encuentro, en el encuentro de las personas, y tiene como punto teológico de centro, central, por supuesto, el misterio de la Trinidad, la relación de comunión, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa relación íntima de la Santísima Trinidad, pues modelo de ecumenismo para la iglesia. El problema ecuménico surge cuando la unidad cristiana es considerada desde una perspectiva de historicidad solamente de la iglesia, y por supuesto que al revisar la historia nos damos cuenta, y eso es lo que estamos ahora en este simposio, y vamos a reflexionar un poco más adelante, como al celebrar o a la celebración de los 500 años de la separación, algunos han dicho que no se trata de el ecumenismo, perdón, no se trata de la separación del sisma, más que todo se trató, leí hace poco un artículo del Cardenal Miller, que hablaba de que realmente lo que se dio no fue una reforma, él habla de una revolución, la revolución porque ha sido un cambio de muchas cosas, si hubiera sido una reforma sería de cosas, de aspectos puntuales, concretos y específicos, dice que no fue eso, sino que fue otra cosa, mucho más diferente, entonces que el nombre debería ser una revolución, hay posiciones encontradas, incluso dentro de la misma iglesia, y algunos teólogos sobre este aspecto, si ustedes buscan, investigan, van a encontrar diversas posiciones, pero lo que nosotros debemos tener claro, es que cuando hablamos de la unidad, de qué unidad debemos tratar aquí, y de qué unidad debemos plantear, es en este sentido, primero el sentido teológico, trinitario, el problema, viendo la, revisando el concilio Vaticano II, dice, no cabe duda en afirmar, en el Unitatis Redentis Gracio número 4, a la misma iglesia le resulta muy difícil expresar, bajo todos los aspectos, en la realidad misma de la vida, la plenitud de la catolicidad, pues si a la misma iglesia, a nosotros como iglesia, a veces se nos hace difícil convivir, compartir, aceptarnos unos a otros, recordemos la pluralidad que existe, dentro de la misma iglesia católica, de comunidades religiosas, de encuentro, mentalidades, formas de ser, formas de trabajar, estilos, si a veces se nos hace esto difícil, vivir un verdadero ecumenismo, en el ser la misma iglesia, entonces señalan algunos, imaginémonos para poder convivir, todos los cristianos, con tanta variedad de formas de pensar, de formas de ser, y de concebir el sentido de la fe, la unidad por lo tanto, señala Juan Bosch en su libro, en uno de los libros que he tenido a la mano, señala que la unidad es obra de Dios, de todo es una obra de Dios, más que ser una obra de los hombres, nosotros como instrumentos, participamos en fomentar la unidad, y esa debe ser la intención, y esa debe ser la idea, que nosotros busquemos el acercamiento, pero a la final, esa unidad es obra de Dios, se habla de una unidad visible, y de una unidad invisible, esta propuesta, esta reflexión sobre la unidad visible, la unidad invisible, la hacen diversos autores, diversos teólogos, conocedores de esta temática, y al hablar de la unidad invisible, nos presenta la innegable existencia, de una unidad profunda, que ha estado y está en la humanidad, en las personas, en los seres humanos, esa unidad nos debe caracterizar, esa unidad nos debe mantener, en lo que estamos, a todos los seres humanos, a toda la creación, Dios nos ha hecho en medio de esa unidad, que Él quiere que mantengamos, y que mantengamos sobre todas las cosas, el Dios de Jesús, revelado como uno y trino, cuyo misterio nos sobrepasa, no es un Dios inmóvil e inerte, sino que es un Dios, que está actuando en la vida, en la humanidad, que está hablando en toda la humanidad, y por supuesto actúa en la iglesia, y actúa en la presencia, de todos sus hijos, esta unidad invisible, pero real, nosotros sentimos, es una unidad inclusiva, la iglesia no puede sentir nada ajeno, a ella misma, entonces, sería el primer tipo de unidad, aquello que Dios ha hecho, y ha puesto en el corazón del hombre, para que vivamos como verdaderos hermanos, y como verdaderos hijos, sería el primer tipo de unidad, un segundo tipo de unidad, es la unidad visible, podríamos decir, bueno, en el cristianismo no hay unidad, cada quien, se vino los dos grandes sismas, los dos grandes separaciones, siglo XII, o siglo XIII, y luego la separación del siglo XVI, y cada quien está por su lado, efectivamente, algunos teólogos señalan, que si hay algo, que ha hecho daño, no es el hecho solamente, de que hubo la separación, o el sisma, sino lo más grave, es que nos hemos acostumbrado, a vivir separados, cada quien por su lado, cada quien hace su mundo, cada quien hace su vida, eso es lo más grave, eso es lo que han hecho más daño, a la separación, porque, de que se dio separación, de que se dio el sisma, de que se dio, eso es parte de la historia, del medio de la iglesia, pero el gran problema, ha sido, que nos hemos acostumbrado, a vivir cada quien por su lado, lo señalan algunos especialistas, dentro de esta unidad visible, que si la hay, y lo afirman, lo encontramos nosotros, cuando afirman algunos de ellos, la unidad es don, pero constituye a la vez, tarea y responsabilidad, nada histórico, hay que sea pura, y simple, mera realización, de lo existente históricamente, es una tarea, y una responsabilidad, hacer posible, esa unidad visible, la unidad visible, no está entre las iglesias cristianas, totalmente destruida, no podemos decir, se ha desmembrado, completamente el cristianismo, no, existen signos visibles, sensibles, de unidad, que refuerzan doblemente, la tarea ecuménica, esos signos visibles, el documento, el concilio Vaticano II, en la constitución, lumen gentium, número 15, los especifica, los coloca, los aclara, y los señala, como vínculos, de unión fraterna, entre las iglesias, y cuáles son esos vínculos, de unión fraterna, entre las iglesias, pues muy precisamente, habla del bautismo, sacramento del bautismo, que está presente, en varias, en muchas de las iglesias cristianas, la procesión, del mismo uso, la presencia, de la sagrada escritura, en cada una de las iglesias, también el episcopado, no en todas las iglesias, sino en algunas de ellas, la celebración de la eucaristía, la piedad, hacia la madre de Dios, estos son elementos, vínculos de unión, que están presentes, en el cristianismo, en cuáles, en cuáles denominaciones, en cuáles iglesias cristianas, algunas, de estas iglesias, sobre todo aquellas, que vienen, que mantienen, esa unión, al tronco común, aquellas iglesias, que mantienen la tradición, aquellas iglesias, que se han mantenido fieles, a los principios fundantes, existen otros signos visibles, que llaman a la unidad, claro que sí, la plegaria común, hemos hecho reflexión en esto, la confesión de fe, el credo, la estructura episcopal, compartida, por católicos, ortodoxos, anglicanos, son manifestación, de una unidad visible, se puede notar, se puede palpar, algunos autores, señalan como signos visibles, de unidad, ciertos organismos, el consejo ecuménico, de las iglesias, o el consejo mundial, de las iglesias, como hemos dicho, para algunos suena mejor, hablar del consejo mundial, de las iglesias, del secretariado romano, para la unidad, de los cristianos, o el consejo pontificio, para la unidad, promoción, de la unidad cristiana, las comunidades cristianas, mundiales, comunión anglicana, alianza bautista mundial, la federación luterana mundial, la conferencia metodista mundial, entre otras, son signos visibles, del esfuerzo, y el deseo, de mantener la unidad, el diálogo, tiene cierto poder creativo, y esto se requiere, para hablar de, para hablar del ecumenismo, se necesita cierta creatividad, cierta capacidad, a desarrollar nosotros, y todas las personas, que participemos, en el ecumenismo, tenemos que tener en cuenta, esa creatividad, el individuo, se convierte, ante todo, en persona, con el diálogo, cuando nosotros, entramos en diálogo, en comunicación, pues sabemos, y nos damos cuenta, de que, debemos ser tratados, como personas, estos días, y un poco, tocando este tema, con la realidad, que hemos, estamos viviendo, los venezolanos, se habla mucho, de mesas de diálogo, se habla mucho, de encuentros, incluso dentro, y fuera del país, para tratar un poco, la situación, y ver cómo encontrarle, una salida, y vemos nosotros, que sí, se hacen esfuerzos, pero, en el fondo, no se llega a acuerdos, muchas veces, un poco, sería, porque, es un problema, a veces, como cultural, se nos dificulta, ese saber, con la persona, con la que yo interactúo, o la persona, con la que interactuamos, tiene muchas cosas, que aportar, y difícilmente, cuando unas élites, se ponen a dialogar, y no se tienen en cuenta, a los sujetos, a los sujetos, que deberían ser los, que participen, los diversos movimientos, los diversos grupos, de la sociedad, los diversos, promotores del desarrollo, de una sociedad, las diversas personas, instituciones, no se tienen en cuenta, es muy difícil, que un diálogo, se dé, un acuerdo se dé, a nivel de un país, entonces, es un poco, como el ubicarse, el tener en cuenta esto, para mí, esta primera parte, en un diálogo, es fundamental, el individuo, se convierte en persona, cuando dialoga, nos convertimos en personas, ¿por qué? Porque nosotros, no somos objetos, nosotros somos, sujetos, el ser humano, es sujeto, de su propio desarrollo, y participa, y debe promoverse, su propio desarrollo, en la medida, en que es tomado en cuenta, en la medida, en que se le llama a participar, en la medida, en que se le invita, en la medida, en que se le toma en cuenta, entonces, ese día, el diálogo, nos convierte más en persona, no el monólogo, sino es el diálogo, la comunicación asertiva, en él, se engendran, en el diálogo, las ideas, se comunican las ideas, solo cuando el diálogo, es asumido, por el individuo, puede hablarse, de un diálogo, como actitud, actitud de diálogo, es decir, yo quiero hablar, pero yo también quiero escuchar, yo quiero que me escuche, pero yo también quiero escuchar, o yo también debo escuchar, ¿por qué? porque es necesario enriquecerse, solamente con lo que yo voy a decir, mi pensamiento, lo que yo puedo plantear, lo que yo puedo saber, sino el conocimiento, y la experiencia de los demás, no siempre es fácil, porque existe, exige reciprocidad, ese dar, pero también, ese recibir, dar, y al mismo tiempo, estar abierto a recibir, diálogo como actitud hacia el otro, un poco repitiendo lo ya dicho, la posibilidad del diálogo, toma cuerpo, solo cuando el otro es reconocido, reconocido como persona, persona que siente, persona que piensa, persona que puede, ofrecer algunas otras propuestas, personas que puede aportar, personas, simplemente, el hecho de ser persona, ya ese reconocimiento, le da el puesto que se merece, en su fundamental alteridad, en su diferencia, que le permite ser el tú, que puede completar al propio yo, es libre, el diálogo por supuesto, cuando hablamos del diálogo ecuménico, no puede ser algo impuesto, sino que tiene que haber una voluntad, un deseo de participar, en ese diálogo, no puede ser algo impuesto, la exclusión, en cualquier forma, de proselitismo, y de falso, y de falso erinismo, y erinismo, no contribuye al ecumenismo, todos sabemos lo que significa el proselitismo, ese deseo avasallante, muchas veces, de dar a conocer mi iglesia, de dar a conocer mi filosofía, de dar a conocer esto, de dar a conocer lo otro, para que me sigan, olvidando, que se debe, respetar siempre, la inclinación religiosa, la fe de cada persona, etcétera, y el falso erinismo, no es, dar por, por resueltos los problemas, y entonces, así vamos a dialogar, ¿no? Yo renuncio a mis, a mis principios, que me constituyen, como persona, yo renuncio a mí, a, a defender, lo que me constituye, como iglesia, iglesia de Cristo, como iglesia fundada, para, eh, lo que me constituye, para aceptar un diálogo, entonces, ese sería, la falsa paz, ¿no? el falso erinismo, que en algunos momentos, se hizo presente, incluso en la historia de la iglesia, lo, lo encontramos en este aspecto, ¿qué no es el ecumenismo? Pues, buscar la unión de los cristianos, de forma arbitraria, ¿no? muy positiva, no, no podemos llegar a eso, lo, no acabamos de mencionar, es decir, no pasa nada, creemos casi lo mismo, creemos en el mismo Dios, ciertamente creemos en el mismo Dios, pero, sabemos que hay unas formas, que deben ser respetadas, quitar principios y costumbres, alguna denominación cristiana, al azar, acabamos de decir, el falso erinismo, y así nosotros, pues, llegamos a acuerdos, y tal, esa, esa actitud cómoda, fácil, no es el ecumenismo, ya lo hemos escuchado nosotros, lo hemos dicho, es una actitud, es esa apertura al otro, respetando, la, su, su doctrina, respetando su criterio religioso, respetando, pero al mismo tiempo, escuchando, y aprendiendo los unos, de los otros, el diálogo interreligioso, bueno, no es, aquí propiamente hubo una equivocación, aquí continuando con el ecumenismo, a manera así de, de síntesis, valga, valga la, la, la pena decirlo, es un movimiento, el ecumenismo, a favor del conocimiento, de los puntos en común, padre Lucio, hace rato, en su intervención, nos decía, que si no nos conocemos, pues difícilmente, vamos a, a poder interactuar, y vamos a poder actuar, pues una de las cosas, que exige, que nos pide el ecumenismo, es aprender a conocer, las otras religiones, ¿sí? Podemos, nosotros a veces hablamos de las demás religiones, y hablamos, y hablamos de las, de los movimientos, nuevos movimientos religiosos, y hablamos de sectas, pero no conocemos, no sabemos cómo están organizados, no sabemos cómo, de dónde vienen exactamente, de cuál es su origen, qué hacen, qué trabajo apostólico llevan, pastoral desarrollan, etcétera, ese conocimiento, de puntos en común, nos ayuda entre los cristianos, entiéndase, los católicos, aquí cuando hablamos de católicos ortodoxos, o anglicanos, y las iglesias de la reforma protestante, procedentes, las iglesias históricas, procedentes de la reforma, es un diálogo de honestidad, de respeto, y de humildad, ¿no? Se necesita humildad para el ecumenismo, sí, y bastante, ¿no? Para aceptar también, las, las verdades de nuestros hermanos, es un movimiento a favor del diálogo, del ecumenismo, por supuesto, de analizar las diferencias, y de encontrar soluciones en común, es una propuesta a favor de pedir a Dios la unión de los cristianos, como lo hemos señalado, fundamento, alma del ecumenismo, unitatis red integratio, el alma del ecumenismo, es la oración, y esa oración es la que nos va a mantener, esa oración que implica también, como lo hemos señalado, que implica esa conversión, lo expresa allí el documento, en este numeral. Y finalizando ya así, que debería haber sido, la del comienzo, esta lámina, las iglesias que participan, ¿cuáles son las iglesias que participan en el ecumenismo? ¿Cuáles son las iglesias que deben ser tomadas en cuenta, a la hora de hablar del ecumenismo? ¿Y que tienen algo que aportar? Pues en el diálogo ecumenico, caben todas las iglesias, que no han abandonado la base común, o la verdad principal, la misma fe, el mismo credo, las iglesias que mantienen la tradición, el respeto a la tradición, tienen los sacramentos principalmente, etcétera, son las iglesias que participan realmente, en un primer lugar en el diálogo. Y aquí encontramos las iglesias que más fuerte conexión tiene con la iglesia católica, son las iglesias ortodoxas, las de tradición ortodoxa, del siglo XII, siglo XIII, recordemos que esta separación se comienza a gestar por el siglo IV, siglo V, pero tiene su concreción, para el 1204, 1200 y tanto, ya se cristaliza esa separación, o digamos así, se produce el sisma, en este momento, en el siglo XII, comienzos del siglo XIII, se concreta esa separación. Esta iglesia ortodoxa, por supuesto, nosotros sabemos que tiene su historia muy importante, mantiene gran, los principios de la iglesia católica, ellos no aceptan principalmente la persona del papa, la autoridad papal, cuando se habla de autoridad, en el comunismo siempre hay como más, no sé, se ponen las antenas así, porque la autoridad, ellos tienen sus patriarcados, se dirigen por sus representantes directamente, y la autoridad papal, desde un primer comienzo, sabemos nosotros que ellos la partan, pero lo demás lo mantienen, son de las iglesias, de tradición más fuerte, de cristianas, y que mantienen mucho respeto a algunos elementos, como son la liturgia, entre otros, que son bien valorados, en el caso, por ejemplo, de la Virgen María, en la iglesia ortodoxa, tiene ese respeto, a la madre de Dios, y toda esa exaltación, quizás para algunos críticos dicen, no, pero como que se pasan, más bien se exagera, se podría decir en algún sentido, pero bien, la iglesia ortodoxa, que por razones culturales, políticas, se desmembró de la iglesia católica, en esa época, desde antes, cuando, desde la época de Constantino, cuando el papado, cuando la capital, se traslada a Constantinopla, ya no es Roma, sino que es Constantinopla, esto genera un comienzo, un malestar, entonces, la iglesia católica, también se traslada a Constantinopla, digamos así, el papado, en cierta parte, aunque permanece, en Roma, la sede principal, y comienzan a darse ya esa separación, esto desde el punto de vista político-cultural, se acostumbraron a vivir unos muy lejos de los otros, y comienza a darse esa incomunicación, comienza a generarse la separación, lo cual siglo XII, siglo XIII, se realiza como tal. Las iglesias del protestantismo histórico, que tenemos nosotros, del siglo XVI, hablamos de las tres principales, las iglesias luteranas, Martín Lutero, con todo lo que esto generó, el pensamiento de Lutero, la gran influencia que tuvo, porque se habla de un gran porcentaje de la población europea, era católica, en la época del nacimiento, la fecha del nacimiento de Martín Lutero, y 60 años después, más de la mitad, de la población europea, ya no era católica, a la muerte de Lutero, se notó ese, en un espacio de 60, no sé si más de 60 años, no tengo ahorita el número exacto, la fecha exacta de los años que vivió este hombre, se dio esa, se vio esa influencia en la sociedad, y en la cultura europea. Entonces, el protestantismo histórico, la iglesia luterana, luego las iglesias reformadas, estas son las iglesias presbiterianas, dentro de las iglesias reformadas, tenemos a Zwinglio y a Calvino, quienes fueron los dos grandes promotores, de esta otra corriente protestante, siguieron los pasos, por supuesto, coincidiendo en algunas cosas, en otras no con Lutero, y también se desmembraron para ese entonces. Las iglesias anglicanas, que son iglesias más en sentido episcopales, con toda su tradición y trayectoria, en la zona de Gran Bretaña, Inglaterra, países del norte europeo, que insistían en que más bien, se estaban pidiendo ya de hace tiempo, como esa independencia, no queremos a Roma, muy influenciando en nuestro territorio, y vamos a irnos separando, lo mismo pensaron los alemanes, y de allí se habla de Martín Lutero, que tuvo una fuerte influencia sociocultural, política, en el sentido de que no fue solamente la aspiración, por sacar a la iglesia de los errores, que estaban cometiendo en el momento, y de los abusos que había de la autoridad, y de algunas instituciones eclesiales, sino que de hecho existía, pero también fue motivado por la influencia de los príncipes, de los reyes, quienes le incitaban, le invitaban a ir buscando esa independencia, entonces él es también, dentro de este elemento histórico bien importante, el ver esta influencia que han tenido estos personajes, dentro del momento de la separación, la iglesia anglicana, recordemos nosotros, que tiene una gran, el rey, la reina, tiene una gran influencia en la vida de la iglesia, incluso algunos obispos, han desempeñado algunos cargos importantes, a nivel de gobierno, a nivel de estado, entonces vemos un poco la relación profunda, iglesia-estado, y la vinculación que ha existido, esto algunos lo niegan, dicen no, no es exactamente así, esto se ha exagerado, etcétera, pero que si se ha dado, y se ha presentado la influencia, tenemos la iglesia católica, por supuesto, la iglesia católica romana, que ha participado, desde los años 60, como ya lo hemos indicado, de una manera más comprometida, en este diálogo ecuménico, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en el año 1995, publica la carta pastoral, Ut Unun Sin, que todos sean uno, Juan 1721, la invitación de Jesús, en la oración sacerdotal, pidiendo al Padre, que se mantenga esa unidad de la iglesia, que se mantenga esa unidad de sus hijos, que se mantenga esa unidad del cuerpo de la iglesia, y así lo ha retomado, en ese sentido, el Papa lo retomó en un momento, Juan Pablo II, y lo ha mantenido, conservando la línea del concilio Vaticano II, del año 1964, Unitatio Regente Gracio, viene nuevamente, y dice, hay que seguir insistiendo, en la unidad de los cristianos, el mayor escándalo, para la humanidad, es la separación de los cristianos, sobre todo, ese olvido de los unos, de los otros, es lo que más ha causado dolor, en el seno de la iglesia, y de la humanidad, y es considerado como uno de los escándalos más grandes, si Jesús pidió al Padre, que todos seamos uno, solo rebaño, un solo pastor, etcétera, nosotros vivimos, unos cada uno, cada quien por su lado, entonces, qué testimonio estamos dando, de cristianismo, si estamos siguiendo a Jesús, es la reflexión que se hace, las iglesias misioneras, o libres, y las iglesias pentecostales, que se habla como de las iglesias, de la segunda reforma, no participan directamente, en el diálogo, todo hay que aclararlo, aquí habría que revisar bien, cada una de esas iglesias, mencionamos algunas de ellas, los bautistas, los metodistas, los congregacionalistas, los adventistas, ¿por qué? porque se separaron del tronco común, y no aceptan sacramentos, muchos de ellos no aceptan, algunos otros elementos importantes, de la tradición, que están en el fundamento, del cristianismo, las iglesias pentecostales, la iglesia asamblea de Dios, la iglesia de Dios, la iglesia metodista, pentecostal, entre otras, pues es muy difícil, que participen, en el diálogo ecuménico, por el radicalismo, y por el fundamentalismo, de sus principios, de sus normas, y demás, entonces, es a la hora de hablar, de un diálogo, ecuménico, no favorece, no favorece, porque se carece, de elementos esenciales, en los cuales podamos sentarnos, y podamos llegar a acuerdos, por lo menos, a intercambiar, con más confianza, ¿no? Vamos un segundo momento, a la exposición, que es, el cristianismo, en un mundo interreligioso, aquí, voy a hablar, principalmente, de, un autor, José María Vigil, teólogo español, Javier Meloni, también es otro, teólogo español, que han investigado bastante, sobre el tema, de, el, pluralismo religioso, estos autores, estos teólogos, dicen lo siguiente, siempre ha existido, el inclusivismo, y el exclusivismo, en cuanto al aspecto religioso, el exclusivismo, ha sido una de las características, lo señala, uno de estos teólogos, ha sido una de las características, y debe ser una de las características, el inclusivismo, y el exclusivismo, han estado en todas las iglesias, no solamente en la iglesia católica, sino en otras denominaciones cristianas, el, el exclusivismo, la iglesia católica, señala, Javier, José María Vigil, el exclusivismo, ha sido uno de los elementos, que ha hecho daño, en, en la iglesia católica, exclusivismo, en el sentido de que, extraeclesia, nula, salvos, traduce, fuera de la iglesia, no hay, salvación, no, principio, que se planejó, durante muchos siglos, durante mucho tiempo, fuera de la iglesia, no se puede encontrar la salvación, no puede haber salvación, hay que estar dentro de la iglesia, esto fue vigente, hasta el concilio Vaticano II, vamos a ponerlo claro, todos estos siglos, extraeclesia, nula, salvo, incluso, en el concilio de Florencia, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo reafirmó, esto viene de orígenes, y luego lo retomaron, algunos otros obispos, padres de la iglesia, y entonces, esto, causó malestar, no, solamente dentro de la iglesia, no hay salvación, los judíos, los musulmanes, y toda esta gente, donde queda, verdad, la pregunta, y qué hacer con estas personas, que también tienen su tradición histórica, tienen su fe y su religión, entonces, el concilio Vaticano II, ah, bueno, y señalan, un poco más adelante señala, sobre todo, José María Vigil, dice, la iglesia, comenzó a cambiar el exclusivismo, a partir del concilio Vaticano II, y comenzó a hablar del inclusivismo, todos, debemos participar, y todos tenemos posibilidad de salvación, todos, también los de otras denominaciones, religiosas, y entonces, el concilio Vaticano II, propone la declaración, en 1965, octubre de 1965, la declaración Nostra Etate, esta declaración, del concilio Vaticano II, asienta las bases, para el diálogo interreligioso, y lo pone muy claro, en sus documentos, lo pone muy claro, en su exposición, habría que preguntarnos también, por qué, por qué los cristianos, nos empeñamos en dialogar, con personas y comunidades, de otras religiones, por qué nosotros los cristianos, nos empeñamos en buscar el diálogo, la comunicación, con otras religiones, cuál es el interés, y entonces, este autor, propone tres razones, la primera, somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, y como somos hijos de Dios, la religión no nos puede separar, necesitamos, entrar en comunicación, con otras religiones, la segunda razón, Dios actúa en cada persona, esto se siente en la vida de la persona, creyentes o no creyentes, está presente Dios en la vida de las personas, la tercera y última, el misterio de Dios, y la tercera y última, descubrir en las diversas tradiciones religiosas, el patrimonio de valores éticos comunes, valores éticos comunes, ¿qué son? Valores éticos que nos identifican, a pesar de pertenecer a distintos credos, y a distintas religiones, de acuerdo a eso, esas son las tres razones, por las que la iglesia católica, busca el diálogo interreligioso, busca también el ecumenismo, evidentemente, pero en este caso, hablando del diálogo interreligioso, un poco volviendo al tema del exclusivismo, aquí tenemos nosotros, una frase de Fulgencio de Ruspe, es un poco la frase, que ya hemos señalado, extraeclesia en una salud, Fulgencio de Ruspe, al parecer no es de él, sino de Orígenes, pero la retoma él en un momento, dice, mantén con fe solidísima, y no dudes, en modo alguno, de que no sólo los paganos, sino también los judíos, y todos los herejes, y los sismáticos, que mueren fuera de la iglesia católica, irán al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, tomando a Mateo 25.41 como referencia, entonces, esta actitud viene y se repite, un poco más adelante, en el año 1442, con el concilio de Florencia, estamos hablando del siglo XV, ¿qué dice el concilio? La sacrosanta iglesia romana cree, profesa, y predica que nadie, que no esté dentro de la iglesia católica, no sólo paganos, sino también judíos y herejes, y sismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno, que está aparejado, para el diablo y sus ángeles, es un poco escalofriante la expresión, pero es lo que se ha dicho, y es lo que está en la historia, el concilio Vaticano II viene y dice, bueno, ya basta de tanto exclusivismo, vamos a tratar de pensar un poco más, un poco más allá de lo religioso, y ver que para todos, Dios da oportunidad de salvación, e insiste en este documento, que nosotros hemos llamado, o que aparece en el final del concilio, en la declaración Nostra Etate, del 28 de octubre del año 1965, que puntualiza, que es el único documento oficial, que se tiene, hay otros que han ido saliendo, por supuesto, pero documento oficial, que a partir de entonces comienza a regir, y se puso aquí fin a esa, a esa cierta división negativa del cristianismo, en relación a las otras religiones, el cristianismo debe mantenerse en contacto con las otras religiones, no puede mantenerse afuera, o apartado de ese diálogo, ese diálogo no nos empobrece, ese diálogo nos enriquece, y es allí la preocupación y la insistencia. En el número dos de Nostra Etate, vuelve a aparecer lo siguiente, la iglesia católica no rechaza nada, de lo que en estas religiones, hay de santo y verdadero, no se está rechazando nada de eso, y no lo puede rechazar la iglesia católica, en las otras religiones, también hay verdades y hay santidad, considera con sincero respeto, los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas, que por más que discrepen en mucho, de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Por consiguiente exhorta a sus hijos a que con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de la fe y la vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen. Creo que está bastante claro, ¿no?, en este número dos, sobre la importancia y la necesidad del trato prudente, respetuoso, de diálogo y de colaboración con las demás iglesias. Yo les, de verdad que siempre que tengo la oportunidad comparto una experiencia que tuve en Madrid. Ustedes saben que la Iglesia Española trabaja mucho con Cáritas, Cáritas Española, está muy bien organizada, organiza todos los años actividades para recaudar fondos y llega gente, me llamó bastante la atención, llega gente a colaborar que no son cristianos. En la parroquia llegaban algunas personas a colaborar y dicen, yo no soy cristiano, no soy católico, pero vengo a apoyar a Cáritas Española porque hace una labor muy hermosa, una labor muy interesante y atiende a todos por igual. Y recuerdo que en la parroquia existía Cáritas Parroquial, lo existe, y me llamaba la atención que en algunos momentos, en muchos momentos, logré encontrar a personas islámicos con sus vestimentas y todo allí, esperando ser atendidos, esperando ser atendidos en la parroquia, en la Iglesia Católica. Y allá, sin ningún escrúpulo, de ningún tipo, le daban la ayuda, la atención a estas personas que iban a pedir ayuda porque en su iglesia no la recibían. Algunos de ellos decían, no, nosotros lamentablemente nos tienen un poco olvidados, estamos fuera del país, etcétera. Pero ustedes, les agradecemos la atención que nos dan y sí, la parroquia, una excelente organización, atendía a estas personas con mucho respeto, con mucha caridad y como si fuera un fiel cristiano común y corriente. Hablando con ellos, lo expresaban y lo agradecían así de corazón. Entonces, es parte de esta apertura que ha tenido la Iglesia ya desde todo este tiempo que a todos debemos ayudar, independientemente del credo, de la religión, etcétera. A la final, todos somos hijos de Dios, ya lo hemos mencionado, todos lo sabemos, lo hemos recordado aquí en los documentos y tenemos la necesidad de aprender a compartir más de cerca. En el número uno de la Nostra Etate hay como una justificación, una razón que es lo que los hombres, las personas, esperan de las diversas religiones, de los diversos credos. ¿Qué es lo que esperan las religiones? ¿Qué esperan no solamente del cristianismo, sino del budismo, del islamismo, etcétera? ¿Qué es lo de los diferentes judaísmos, diferentes grupos religiosos? ¿Qué están esperando? Entonces, las respuestas que aparecen en Nostra Etate, el número uno, es la respuesta a los enigmas más recónditos de la condición humana que hoy como ayer conmueven profundamente el corazón y que siguen siendo temas de interés ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la persona humana? ¿Cuál es el sentido que tiene la vida del ser hombre en la tierra, en este mundo? ¿Qué es el bien y el malo? ¿El bien y el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor de las personas? ¿Cuál es el camino para conseguir la felicidad? ¿Cuál es finalmente el destino, etcétera? Todas esas preguntas, a esas preguntas, toda religión debe intentar dar respuesta, debe intentar buscar una respuesta satisfactoria para sus fieles, para las personas. Hay otro documento que yo invito también a todos, si tienen la oportunidad, es muy breve, es muy corto, se lee en un ratito, que está al final del Concilio Vaticano II, que es la Dignitatis Humanae, documento que habla de la libertad religiosa, fe y libertad religiosa, como la Iglesia también preocupada por esto del mundo multireligioso, desde la época del Concilio quiso también sembrar base a nivel de doctrina y decir la dignidad de la persona humana está integrada, o es parte de la dignidad de la persona humana el sentimiento religioso, el cual debe ser respetado y ningún Estado bajo ninguna condición debe prohibir o obstaculizar. La declaración Dignitatis Humanae que es del 7 de diciembre del año 65 decretado por el Papa Pablo VI en el número 2 nos recuerda este concilio declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa, esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción de tal manera que en materia religiosa ni se obliga nadie a obrar contra su conciencia, entonces no es prohibir la religión como lo han hecho algunos en algunos Estados en algunos países no es promover la persecución religiosa nada de eso todo lo contrario siempre ha estado el cuidado por el respeto a la libertad religiosa que es parte de la vida de las personas tenemos una imagen allí que nos habla de uno de los de los de los grupos religiosos de las religiones grandes religiones como es la religión musulmana la iglesia la iglesia musulmana que el concilio cita el concilio señala directamente en ese diálogo interreligioso como uno de los de los participantes tenemos la imagen de la de la la meca en lugar de la concentración la concentración de los hermanos musulmanes donde todos los años asisten y en el número tres dice la iglesia mira también con mucho aprecio a los musulmanes que adoran al único dios viviente y subsistente misericordioso y todopoderoso creador del cielo y de la tierra que habló con los hombres a cuyos cultos ocultos designios procuran someterse con toda el alma como se sometió a dios abran a quien la fe islámica mira con complacencia veneran a jesús como profeta aunque no lo reconocen como dios oran a maría su madre virginal y a veces también la invocan devotamente en el corán aparece citada aparece el nombre de maría la virgen incluso citan el nombre de maría es curioso en el corán aparece más veces que el nombre de jesús pasa de las 30 veces el nombre de la virgen maría de maría y el nombre de jesús está un poco entre 25 28 veces que aparece el nombre de jesús en el corán entonces ellos mantienen un gran respeto si a la a nuestra a la iglesia católica invocan desde abrán algunos de nuestros principales fortalezas espirituales dentro de nuestro credo de nuestra fe otra religión que también aparece señalada en nuestra etate es el judaísmo la iglesia y el judaísmo pues ha mantenido estrechos lazos de comunicación el papa francisco aquí tengo un periódico observatorio romano de la fecha lo veo por aquí así del 22 de enero del 2016 habla de de algún del encuentro de algunos encuentros cercanos a esa fecha el papa francisco tuvo en con algunos algunas religiones otras religiones como judíos y demás el papa hace referencia a que nosotros los cristianos y lo pueden ver ustedes con muchos gestos los cristianos para comprenderse a sí mismos para comprender a los demás no pueden dejar de hacer referencia a las raíces judías así lo lo ha expresado el papa en en una en un encuentro que ha tenido con ellos no puede dejar de hacer referencia a la raíz judía que tenemos Jesús ambiente judío los apóstoles en ambiente judío la virgen maría todo lo que acontece en el ambiente judío y entonces la iglesia no puede decir los cristianos nosotros los católicos no podemos despreciar al judío no podemos mirarlo o pretender ignorar ese origen que nos identifica el papa juan pablo segundo los llama los llamó en 1986 cuando se reúnen la gran encuentro de asís nuestros hermanos mayores cuando se refiere a los judíos les habla de nuestros hermanos mayores luego la misma frase la repite 25 años después el papa benedicto 16 también en un encuentro en asís dice al referirse a los judíos referirse a los judíos habla de nuestros hermanos mayores y lo mismo ha hecho el papa francisco la nuestra etate dice al investigar el misterio de la iglesia este sagrado concilio recuerda los vínculos con los que el pueblo del nuevo testamento está espiritualmente unido a la raza de abrán la relación el vínculo que existe entre el cristianismo y el judaísmo la iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre a quienes pertenece la adopción y la gloria la alianza la ley el culto y las promesas y de quienes procede Cristo según la carne Pablo se llama se nombra se define como de la tribu perteneciente a la tribu de Benjamín lo señala el apóstol y para hablar del origen de donde vengo de donde venimos entonces un poco esto es recordar el origen de donde venimos y los apóstoles han sido testimonio de ello aunque las autoridades de los judíos con sus seguidores reclamaron la muerte de Cristo sin embargo dice el Vaticano II lo que en su pasión se hizo no puede ser imputado ni indistintamente a todos los judíos que entonces vivían ni a los judíos de hoy entonces esa fue una circunstancia histórica fue un momento determinado en la historia de la humanidad en la historia de la iglesia en la historia de las religiones y por eso no podemos vivir inculpándonos no podemos vivir como decimos en creyos sacándonos los trapitos a cada rato ya esto fue una época particular una época concreta de la historia y por supuesto tenemos que aprender que Dios también escribe recto con líneas torcidas el sentido de la muerte de Jesús la redención de la humanidad la salvación del mundo tiene también su explicación allí el hinduismo esto ya también la nuestra etapa en el número dos lo refiere hablamos de las iglesias orientales las religiones las religiones orientales el hinduismo es una de ellas y los hombres habla así los hombres en el hinduismo los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía buscan la liberación de las angustias de nuestra condición y sea ya sea mediante las modalidades de vida ascética ya sea a través de la profunda meditación ya sea buscando el refugio en Dios con amor y con confianza entonces también los hermanos hindúes tienen son parte de la de nuestra parte de nuestra historia y también como como religión grupos religiosos tienen una mucho que aportar a nuestras vidas el budismo dentro también de estas religiones orientales según sus variadas formas se reconoce la insuficiencia radical de este mundo mudable y se enseña el camino por el que los hombres con un espíritu devoto y confiado pueden adquirir un estado de liberación y por supuesto un estado de perfección lo que aspira el budismo en su en sus exigencias y en sus presentaciones dentro de otras religiones señala también se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano proponiendo caminos es decir doctrinas normas de vida y ritos sagrados en el número cinco dialogamos porque queremos amar a Dios porque queremos amar como Dios ama esa es una de las razones Dios nos ama somos sus hijos recordemos nosotros porque la iglesia busca el diálogo entre religiosos porque la iglesia busca el diálogo ecuménico porque somos hijos de Dios luego sentimos el amor de Dios en nuestras vidas y esto tiene que movernos si no podemos invocar a Dios Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres creados imagen de Dios la relación del hombre para con Dios y con los demás hombres sus hermanos están de tal forma unidas que como dice la escritura el que no ama no ha conocido a Dios entonces el amor es el centro la gran motivación para el acercamiento al diálogo interreligioso dialogamos porque queremos amar como Dios nos ama lo repetimos nuevamente así se elimina el fundamento de toda teoría práctica que introduce discriminación la iglesia por consiguiente reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos de raza o color de condición o de religión la iglesia la iglesia condena ese tipo de conductas discriminativas vejativas por raza o condición social o religiosa eso no debe existir dentro de la iglesia tenemos una presentación aquí de ese encuentro del año 1986 el papa San Juan Pablo II en ese encuentro en Asís donde reconoció una vez más la presencia de la iglesia y el reconocimiento de las distintas religiones mundo multireligioso plurireligioso repito las palabras la paz lleva el nombre de Jesucristo pero al mismo tiempo y con el mismo espíritu reconozco que los católicos no siempre hemos sido fieles a esta afirmación de fe no hemos sido siempre constructores de paz para nosotros mismos y quizás también en cierto sentido para todos este encuentro de Asís es un acto de penitencia recordemos aquí que estos encuentros han tenido un motivo ¿cuál es el motivo de estos encuentros? principalmente orar por la paz pero se han visto desde el campo del ecumenismo y del diálogo interreligioso el segundo encuentro 25 años después el Papa Benedicto XVI también en Asís el 27 de octubre del 2011 logró nuevamente hablar del tema de la paz invitar a la unidad y al diálogo interreligioso y como cristiano señala reconocemos también que en nombre de la fe hemos recurrido a la violencia en la historia lo reconocemos llenos de vergüenza pero es absolutamente claro que este ha sido un uso abusivo de la fe cristiana en claro contraste con la verdadera naturaleza la cruz de Cristo es para nosotros el signo del Dios que en el puesto de la violencia pone el sufrir con el otro y el amor con el otro su nombre es Dios del amor y de la paz en estas palabras el Papa Benedicto en el 2011 pues resalta la importancia de este tipo de encuentros y lo sigue promoviendo al igual que su predecesor de manera así un poco ya de síntesis que es lo que no es el diálogo interreligioso el diálogo interreligioso no puede convertirse en un sincretismo no puede verse como ese unir de distintas religiones una cosa y otra cortar y pegar no es una mezcla de religiones tampoco podríamos verlo como mezcla de diversas religiones es no es unir religiones a las religiones en creencias tampoco se trata de eso no pretende de ninguna manera unir a las religiones para que todas crean en una sola cosa porque aquí hay que respetar la historia de cada religión cada religión tiene un origen tiene una historia ha tenido una trayectoria ha tenido todo un crecimiento un desenvolvimiento y eso tiene que ser valorado y evaluado y por supuesto respetado el diálogo interreligioso es interacción positiva cooperativa y constructiva la promoción del entendimiento entre las diversas religiones es bueno hacerlo es bueno promoverlo el trato recíproco constructivo entre las religiones o movimientos espirituales que no tienen una raíz cristiana en común se debe buscar ese trato se debe buscar ese encuentro aquí citamos a quien ya citó el padre Félix Hans King gran teólogo también del siglo pasado quien aportó mucho al concilio vaticano segundo y fue un gran estudioso que dejó varias obras relativas al diálogo interreligioso al diálogo ecuménico a la unidad de las religiones y dice concretamente no habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones no habrá paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones el diálogo religioso por tanto es fundamental para la paz no solamente dentro de las religiones sino también para la paz mundial busca conocer a las otras religiones lo que debemos buscar con el diálogo la paz y la unidad el conocimiento y el entendimiento mutuo una breve historia para concluir una vez un rey quiso ofrecer a un místico musulmán un regalo soberbo era un par de tijeras de oro incrustadas de diamantes y otras piedras preciosas el sufí se lo agradeció educadamente al rey pero le dijo vuestro gesto me conmueve pero desgraciadamente no puedo aceptar vuestro regalo las tijeras en efecto sirven para cortar separar dividir y toda mi vida toda mi enseñanza están basadas en el acercamiento y la reconciliación la reunión y la reunificación ofrecerme más bien y para mayor alegría una aguja una simple aguja muchas gracias gracias Gracias.